Estás en el sector de la tecnología, pues esto te va a resultar conocido. Tú sabes que es importante manejar una credibilidad, que es importante estar en redes sociales, que es importante generar contenido. Pero el problema es que cuando creas contenido, lo haces con términos muy técnicos, lo cual dificulta la comprensión de tu cliente a ese contenido. Entonces, ¿qué hacer? Enfócate en las preguntas frecuentes que te hace tu cliente cuando estás delante de él. E incluso crea videotutoriales contando cómo funciona tu solución y los beneficios.